Un comunicado de la presidencia de la república, donde nos dicen, en buena cuenta, que la presidenta de la república no va a asistir a la ceremonia por razones de fuerza mayor. ¿Cuáles son estas razones? Nadie las sabe. Y eso no es correcto. Cuando uno presenta una excusa a una celebración que considera importante, la buena educación demanda que se diga la razón. No puedo ir porque estoy al aire a esa hora. No puedo ir porque dicto una clase. No puedo ir porque estoy de viaje. No puedo ir porque tengo una enfermedad. La presidenta no nos ha considerado dignos de una excusa. Y eso está mal en un día de fiesta. El señor Gustavo Adrián Sen, presidente del Consejo de Ministros, presidió una ceremonia que estuvo bastante amenazada porque llovió, granizó, el estrado prácticamente tuvo que recomponerse a último minuto, pero llegó con parte del Consejo de Ministros y con algunos invitados, como el defensor del pueblo, como el presidente del Congreso. Pero esta era una ceremonia importante. El Congreso ha dado el día feriado para una fiesta cívica. ¿Y lo va a mantener feriado el próximo año? Mucha gente no sabía ni por qué estábamos el día feriado. ¿Qué debían recordarnos? Nos debían recordar que el teniente Rasuri le dice a su superior, señor, no nos podemos retirar, podemos contraatacar. Hay un flanco débil en el bando realista que venía ganando la batalla contra los patriotas y por la retaguardia entra la caballería de Rasuri con los demás que se rearman y vencen, causando grandes bajas en el ejército de Canterac. Y obligándolo a huir hacia el Cusco. Para luego enfrentarlo nuevamente en diciembre en Ayacucho. No desabadeció Rasuri. Presentó una propuesta mejor. Persuadió a su superior de que había una oportunidad. Con mucho valor y coraje venció estando en inferioridad de condiciones. ¿Cuántas lecciones se pueden sacar de ahí? ¿Cuántos civismos se puede aprender de eso? Yo no sé por cómo me lo enseñaron de niña cuando el Perú celebró el sesquicentenario. Hace 50 años. Cuando alguien dice que todo está perdido, siempre se puede luchar desde la retaguardia, con creatividad y vencer. Bueno, ese mensaje, que era el lindo mensaje para los jóvenes, para los niños, se perdió. Y fue un feriado completamente deslucido. Porque además, hay que decirlo, nuestro primer ministro, señora de Gansén, llamó al diálogo, como dice el titular de la República, mientras la Policía Nacional reprimía a la gente. Es verdad que el presidente del Frente de Defensa de Junín había dicho que no eran bienvenidos ni el primer ministro, ni la señora presidenta, ni el gobernador de Junín, que no habían cumplido con sus promesas. Es verdad que se podía prever, tal vez, algún disgusto. Pero nada que justificara la ausencia de la presidenta, la verdad. Ni que tampoco se aplicaran medidas de seguridad para que la población no participara. Ni que tampoco se aplicaran medidas de seguridad para que la población no participara.